...de la cooperación financiera a que en el año 2013 nos vamos a dotar en el marco del diálogo social y a través de este pacto de un plan de choque que va a atender fundamentalmente el empleo local al que se van a dirigir 20 millones de euros y vamos a impulsar decididamente en el año 2013 con ese objetivo que yo sitúe para el final de la legislatura en el final del año 2013, es decir, reducir al 50% el gasto corriente en gastos de personal y otros asociadores de ese sector. Defendemos una de las líneas rojas a las que tú te has referido, la autonomía municipal y, por tanto, se parte de la premisa de la no supresión forzosa de ningún municipio y tampoco de ninguna entidad local menor, profundizando en la cooperación entre unas y otras. Contraemos el compromiso de llevar a cabo un informe financiero y de gestión a la mayor brevedad posible para reducir a lo que realmente sea necesario y eficaz el sector público empresarial y fundacional. El deseo y la voluntad política de, por parte de la Junta, hacer frente a las denominadas competencias impropias que los que están y estamos en el ámbito municipal lo conocen muy bien, es otra declaración política de primera magnitud. Por encima de nuestros exclusivos intereses de organización de partidos de institución, me parece hoy un valor y un hallazgo que yo quiero agradecer desde mis equipos a las personas que han colaborado, pero de forma muy especial a quienes activamente lo habéis hecho desde el Partido Socialista de Castilla y León. Gracias. 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 Gracias.